Tenemos que volver a hablar de valor civil. La idea de democracia sin ciudadanos activos, efectivos, día a día, participativos en democracia real, no puede llegar a imponerse. Y en los vientos que corren en este tiempo de autoritarismos y feudalismos, donde los distintos representantes del poder público en sus cubículos de poder creen en situaciones de inmunidad y poderes omnímodos, eso tiene que revaluarse. Ciudadanos que únicamente queden en democracia electoral de las urnas el día de elecciones se quedan totalmente cortos en la responsabilidad. Y por ello, con plena observación de lealtad, de respeto, del debido respeto y cero violencia, los ciudadanos deben responsabilizarse de su acción constante, permanente, día a día, en su ámbito de incidencia, para que la democracia real funcione. Por ello, es necesario recuperar algo que las generaciones de este siglo no conocen ni tienen claro. Eso de insultar por los aparatos, por las redes sociales y esconderse detrás de perfiles pagados muchos de ellos y en nombre de tareas impuestas para pretender, coartar, sabotear, oprimir. Eso no corresponde. El valor civil, que es todo lo contrario a la cobardía de los blindajes, de los anillos de seguridad escoltada y los búnkers, el valor civil es la valentía para poner la cara de frente y el pecho para hacer respetar los derechos. Es el valor para avanzar, evolucionar, transformar, emancipar, renunciar a estar debajo de engaño y manipulación de los ventajosos, aventajados y los depredadores de lo público. Es la responsabilidad de transformar y resolver la vida autónoma en derechos. Solo la autodeterminación hace posible vivir en conciencia, libertad y democracia real plena, sin participación ciudadana, autónoma, efectiva, no hay democracia real. Llegar a una democracia real para, pasa por permitir la expresión legítima, con cero violencia, de todos los ciudadanos, donde quiera que sea y con la expresión respetuosa que sea. Ningún poder público, detrás de ningún cubículo, ni de ningún blindaje, ni de ningún búnker de cobardía, puede pretender coartar la participación en democracia. Ha pasado el día del periodista colombiano. Hemos celebrado una vez más el don y la vocación por servir a ese derecho de conciencia, que es el derecho a la información. Y hemos conocido los premios de periodismo para periodistas, entregados por periodistas. El Círculo de Periodistas de Bogotá es el gremio con más relevancia mediática en el centralismo bogotano. Y se ha visto una manifestación en los actos cumplidos que habla con claridad de que en un gremio como este cabemos absolutamente todos en una dimensión plural. Pero ha quedado un mensaje por aclarar, un mensaje muy confuso. Y es una pregunta directa al Círculo de Periodistas de Bogotá sobre la excelencia en la prensa, en la prensa escrita. ¿Cuál es el periodismo escrito en excelencia que es exactamente igual a la ética? Bien lo dijo Javier Dario Restrepo. ¿Cuál es ese periodismo que se exalta como excelencia plena? Pregunta por resolver. Seguimos sintonizados. Civis, valor civil. De esto vamos a hablar y trabajar con el debido rigor para una democracia efectiva y real cada día. Gracias. 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 Gracias.